Música El primer toro de regalo se llama El Sheriff, recibanme con un fuerte aplauso al primero de muchos jinetes que escalan se suben, ahí donde dicen los destructores del mismo campo Pato de Calixto fuerte el aplauso el aplauso es para el se va a estar rifando la vida en este rodeo en esta gran monta y quisiera por favor que le brindemos un fuerte aplauso porque este jinete que viene a continuación se va a estar rifando la vida en este gran rodeo el aplauso es para el ratón de Jalisco montando al aventurero cuando escuchamos voy a pedirle por favor al DJ si nos va preparando por ahí música de banda, algo de zapateados de sones, mientras llega la banda que en torno nos va a acompañar para llevar a cabo a todos los destructores decidió Guillermo Memo Campo ¡Sí, señor! repitiendo el día de hoy en esta noche el Pato de Jalisco que ya lo tuvimos ahí que se quite el sombrero un fuerte aplauso porque va a estar montado el mismo campo se llama el Malacrianze y el día de hoy es de Colima y le apodan sus amigos ¡El Rámenol! ¡Fuerte aplauso! el aplauso es para él voy a pedir por favor que toda la gente que está reunida vamos a recibir al próximo jinete que se va a estar rifando la vida en este gran jaripeo donde va a haber 12 montas y dos montas de regalo él es originario de Colima y lo presentamos a todos ustedes como el ajuate el toro que va a montar es el azotador ¡El aplauso es para él! Bien, señoras y señores cuando aplaudimos demasiado sabemos que el corazón se alegra obviamente la vista quiere ver a un hombre que el día de hoy cruce con un paso acelerado y forme parte de lo que es el medio círculo que el día de hoy o posiblemente el círculo completo ¡Os vive! ¡Montanilla de Colima! ¡Fuerte el aplauso! Vamos a presentar al siguiente jinete dejando acomodar a él por favor el aplauso saludándose con sus demás compañeros esta noche que va a estar espectacular este toro le apodan el máximo y lo va a montar y el fuerte aplauso es al próximo jinete ¡Aaron! ¡Aaron Ortiz! con los destructores en Memo Campo ¡Aaron! ¡Aaron Ortiz! aplausos para él Ahí viene un hombre que, señores y señores, ha sido de allá de Michoacán en los últimos tiempos uno de los más aplaudidos y que el día de hoy quiero decirle que la hazaña que pudiera llevar a cabo dentro de lo que es la torada de los destructores del mismo campo porque es el alimento y es el deseo más grande de nosotros y de ustedes de que Dios lo acompañe en su camino. Señoras y señores, el que viene es otro extraordinario, el número 10 y mi amigo El Borro Camacho dice de qué se trata. El próximo toro que va a estar aquí con los destructores del mismo campo, le dicen, le llaman El Mapa y pido el aplauso a la Juventud de Colima, vamos a pedirle el favor que pase aquí enfrente y que toda la gente que está reunida pues le brinde un fuerte aplauso y ojalá que el día de hoy su monta le vaya muy bien y con su compromiso y con el aplauso de toda la gente que está reunida se regrese a su lugar. Bien, me refiero al niño de La Juventud. Fuerte que se haga el aplauso. Ahí viene este muchacho que tiene un tamaño no de mucha altura, pero sí de un corazón que llega a tocar la gloria en cada uno de los reparos de los toros que le han tocado. ¿Viene ahora? Va a montar al toro la deuda pendiente y el jinete que les presento a continuación para que toda la gente que es de Jalisco lo apoye, al cátaro, el cátaro de Jalisco. Bienvenido a Pico Rivera, Esports Arena, el cátaro de Jalisco. Bien, ahí viene un hombre, señores y señores, que tiene un paso muy peculiar y que déjenme decirle que pisar esta tierra y estar en el centro de ruedo con esas lámparas que la verdad que se siente bien bonito como que siento que hasta los ojos los tengo azules. Y sí que se lo merece los destructores de Memo Campo con Memillo. Ocampo, tercera generación. ¡Vuelte! ¡El aplauso! Ahí viene Memillo, sabemos que el compromiso es grande, siempre muy peculiar, alzando una mano muy a su estilo, diciendo aquí estamos, no nos vamos. Y si nos fuimos, regresamos a Pico Rivera. Señoras y señores, estamos completos. Que nos concedan sanos y salvos a casa regresada. Si otra fuera tu voluntad, y hoy comprara nuestro boleto al más allá, aceptado en nuestro corazón está. Amén. Amén. Bien, señoras y señores, que venga. ¡Fuente el aplauso! Estos muchachos el día de hoy, arriesgan la vida a burro. Estamos listos para iniciar los destructores de la gira 2012. El pato de Jalisco, pido por favor que toda la gente le aplauda. El pato de Jalisco, el pato de Jalisco. ¡Le darles puerta! ¡Vámonos! La voz de puntada, lo más que bonita que está, la montadora que se le ayude. Sáquenlo, 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 sáquenlo. El aplauso, el aplauso es para el pato. ¡Eso! ¡Arrancamos, señores y señores! Ambiente maravilloso, formidable y fenomenal. Lo vivimos en Pico Arreta. ¡Fuente! ¡Ahí está! ¡Se llama el aventurero! Es el ratón de Jalisco que se agarra en una monta que está siendo emocionante. ¡En un toro que se mueve de izquierda a derecha! ¡En un muchacho que con una chapadera rosa se azora a camisa azul! ¡Dice aquí estoy! ¡Un toro que siente la chacho ratón de Jalisco! ¡Dijo! ¡Aquí estoy! ¡Y pisa el suelo firme! ¡No más pecados, José Cévis! ¡Los rosarios ahí! ¡Ven a decirle! ¡Ven a decirle! ¡Esa se llama Banda 2 de Capomo! ¡Ya ven muchachos, qué bonito se oye! ¡Hasta las muchachas empezaron a bailar! ¡Ahí está la puerta! ¡La banda del solite! ¡Montándolo! ¡Montándolo nada más para que vean la máquina maldita! ¡Ayúdenle, ayúdenle! ¡Esa es la máquina maldita! ¡La mona del salite es el jinete! Usted puede quedarse a bailar después de vivir en la llegada por segunda vez, por segundo año consecutivo ¡De los destructores del señor Guillermo Memo Campos! ¡Empiecen los aplausos muchachos! ¡Se avientan con un zapateado porque esto tiene corazón y marco! ¡Acomodándose! ¡Fuera! ¡Ahí está! ¡Se llama Muralla Invencible! ¡El Pando de Calixto! ¡Agarrando la jugada, la dinámica de un toro! ¡Que el día de hoy se quedó en silencio pero que ya recibió! ¡Quítense vos! ¡Horale muchachos! La buena motivación que se les brinda como jinetes Este es el resultado enorme y larga Hijo de la chica, hasta me emocioné ya más ¡Arriba, Colemma, aparente! ¡Guantacarau, Michoacán! Aquí tenemos la benselición michoacana, 100% Guantacarau ¡Bienvenidos al Pico Rivera Esports Arena! El Domingo Daza, en dos funciones, 11 y 5 de la tarde Llega el... Se quita el sombrero y que este toro tocándose el... ¡Fuerza! ¡Ven a más! ¡Ahí está! ¡Ven a más esta monta de lo bonito que hace el tarifero! ¡Ven a los detutores que van a tocar! ¡Ven a más! ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡Cómo pueden hacer que se rinde! ¡Quítenselo! 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 ¡En la banda! ¡Aviento la Diana! ¡En serio! ¡Saludable! ¡Obviamente! En un muchacho que alza la mano, la misma que alzó y desdijo, aquí estoy en un todo de nombre azotador Que se mueve en una dirección como las manecillas del reloj y que el día de hoy, su tiempo casi se le acota Haciendo una pulvareda en un muchacho que dijo, aquí estoy, haciendo lo que es la segunda parte En unos lazos que ya llegaron, que hicieron la queda, que se prepara este muchacho en la cuarte de Colina ¡Fuerte el aplauso! Destructores de Memo Campo, es fácil decirle, gracias a este ajuate Eso se llama el tarazo ¡Toro de Capota! ¡Ya llegó el que sigue! ¡Oye nada más eso, pariente! ¡Ya llegó el siguiente toro! El botanilla le queda bastante luz a la abuela ¡Y allá de Colima! ¡Ella está listo! ¡La barra! ¡Elizapuerta! ¡Ahí lo vemos! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡El comando aéreo! ...de noche pa' mañana todavía ¿Qué pasó? ¿Eh? Un saludo a la gente de Colima Bien, señoras y señores, es el momento de decirle gracias Pico Rivera Gracias por darnos la oportunidad Una vez cuando lo dije, yo dije que soñé con... ...con un día tocar las nubes y sentirme en un jaripeo verdaderamente ranchero mexicano en los Estados Unidos Y el día de hoy, creo que ya alcancé a sentir lo que es la voluntad y la gracia de Dios Con este aplauso que se escucha ¡Bonito y sabroso! Ya me fui más para arriba Ya es pecado Señoras y señores Hay un hombre de una trayectoria grande Hasta te asusto cuando me como en frente de ahí Aarón Ortiz, el gallo de Charo El día de hoy, vemos a un hombre que siempre ha tenido un fuerte chaco Aarón exige un poquito más de espacio para poder llevar las gotas hasta el mar adecuado ¡Fuerta! ¡Ahí está, Aarón! ¡Ahí está! ¡En uno de los paros continuamos, señores! ¡En un paro que se mueve! ¡Que está haciendo lasaña! ¡Llegó la inspiración! ¡Llegó Aarón! ¡Y ahí está! ¡El pulso! ¡En un paro que se mueve! ¡En un paro que se siente! ¡No había tembotes! ¡No había tembotes, por favor! ¡En un jinete que el día de hoy, con una escuela no muy bien acolorada de la pierna derecha! ¡Que lo está listo para desencanchar el sabor y el gusto del tarifón! ¡Esta monta le gustó a Gonzalo Olvido! ¡A la banda que tenemos en el escenario! ¡A todos ustedes que no se andan peleando y a todos ustedes que no se andan peleando! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es lo que le está pasando! ¡Oh! ¡Este vato me quiere dar un beso! ¡No! ¡La gente de San Isidro, ¿de dónde? ¡A ver! ¡San Isidro, Guayapa! ¡Órale! ¡Pero besos no! ¡San Isidro, Guayapa! ¡De allá de Oaxaca! ¡El Ratón de Jalisco! ¡Le damos puerta! ¡Ahí lo tenemos, el Ratón de Jalisco, cómo no! ¡Un plazo de San García! ¡Se resiste, se resiste! ¡Le pedimos a todos que lo lleven! ¡Que lo saquen, que lo saquen, que lo saquen! ¡Vale nomás y que suene, que suene la banda! ¡En los Destructores 2012! ¡Destructores 2012! ¡Vale nomás! ¡El aplauso es el Ratón de Jalisco! ¡Una gran demostración! ¡Su segunda participación esta noche! ¡A Nicolás, Michoacán! ¡Alele! ¡Somos de Oaxaca, Pachillón de Oaxaca también! ¡Que hoy está disfrutando de los destructores de nuevos campos de esta gran tonada! ¡Que hoy llega al sur de California! ¡Vale listo! ¡Señoras y señores! ¡Los muchachos de la banda querían un breve descanso! ¡Y dijeron que regresan en breve! ¡Ah cabrones! ¡Así no me la sabía! ¡Vamos a subir una banda de borrachos! ¡Cuando menos allá que hagan bulto! ¡Cabo ahí dejaron los instrumentos! ¡Bien merecido lo tienen hombre! ¡No hay problema! ¡Tenemos música! ¡Vamos a ser un de la gente! ¡Bienes señoras y señores! ¡Vamos el divisions! ¡C Sylvie! ¡Color blanco y negro! ¡Fuerta! ¡Ahí está! ¡Ven que fuerte el aplauso! ¡En un toro que se movía! ¡En un quinete que alzó las manos y dijo! ¡Aquí estoy! ¡En un toro, Mampa, que arreció la jugada! ¡Eso! Ya regresaron los muchachos de la gran leche, me les da un aplauso. Un breve descanso, veamos chachos, ¿no les cayó mal? ¡Hola chingados, hermanito! ¡Ya nos hacía falta! No se preocupen muchachos, la llevamos calmadona. Así que si se sienten medio sacotadones, a veros. ¡Vámonos, recios señores! ¡Un fuerte aplauso al jinete que lo ven ahí! ¡Él es ni más ni menos que el niño de la... ¡Fuerza, señores! ¡Ahí lo tienen, no van a dejar atrás, no van a dejar atrás! ¡Están parando para que vayan toda la gente que está riquiándonos! ¡Ayúdenos, ayúdenos! ¡El aplauso para el niño de la Juárez! ¡Con esa monta que nos brindó de los destructores de Memo Campo en esta segunda gira en la Unión Americana! ¡Y yo pregunto, ¿quieren que los destructores de Memo Campo regresen el año que entra? ¡Sí o no! ¡Seguro con la vista de Juárez Cállara! ¡Eso es el vino! ¡A la raza del vino! ¡Vamos, cordiales viejos! ¡Un gusto enorme saludarles de una tarde maravillosa! ¡Donde casi nos llegan las 12 de la medianoche! ¡Y en el transcurso de lo que hay nuestra estancia! ¡En este lindo y hermoso lugar donde se alcanza a tocar! ¡El día de hoy hay una dedicatoria para el público! ¡Los pocos o muchos son para este muchacho! ¡Échenle el aplauso y que se oiga! ¡El amanecer de la tarde! ¡El y noche muerta de una pendiente de Cátaro! ¡Se levantan del alma de peligro! ¡Los pocos o muchos son para este muchacho! ¡Al segundo se aguanta y aguanta y aguanta! ¡Ese es el niño de la Juárez, señores! ¡Va nomás lo que traen los destructores de nuevo campo! ¡Va nomás el control! ¡El niño de la Juárez! ¡Realizando esta monta! ¡El aplauso! El día de hoy, señores y señores, ha sido una tarde y quiero pedirle al ingeniero el sonido ya del DJ que me ponga la número 3 que tenemos ahí preparada. A nombre de esta familia, la familia Ocampo, señoras y señores, queremos decirle muchas gracias, el buen comportamiento y esa manera de disfrutar el jaripeo. No hay algo más agradable que decirle a Dios muchas gracias y agradecerle al Todopoderoso porque estos jinetes salieron bien librados. Hicieron lo que pudieron y la decisión fue esa. ¡Ingeniero! Póngame por favor la oración final y después de la oración final yo quiero que se escuche el estruendo más maravilloso y grande que es el aplauso de la gente cuando termine. Esa oración es un agradecimiento para todos los jinetes que hacen lo posible y hasta lo imposible de regresar a casa sanos y salvos. Dice, póngase al ingeniero. Dice, ojalá y que con el sombrero lejos de su cabeza y con un silencio total, el día de hoy le digamos a Todopoderoso gracias en una oportunidad que nos ha dado de disfrutar del jaripeo. A mi el servidor Tachis Domínguez con el placer de siempre, ¡Cato! ¡Venga fuerte el abrazo, señoras y señores! ¡Viva México! El día de hoy quiero pedirles el aplauso más maravilloso y extraordinario para esta palomilla, Pamemo Campo Caporales y su servidor Tachis Domínguez. Saludos a la gente de San Bartolo, San Pedro, toda la ribera, de allá del lago de Pascuero, Michoacán, México. ¡Oy, esto! A la gente de Antolotua. ¡Oy! Al terminar el jaripeo que quiera películas, se las ponemos disponibles de allá de México cuando se dice, ¡Fiesta! ¡Y estamos, ¡Fiesta! ¡Costanilla! ¡En el volador de Papastra! ¡Dice gracias! ¡Y con Ibera! ¡En un toro que repara que se mueve! ¡Viva México! ¡Legando la manera! ¡El momento! ¡Suscríbete al canal!